El interés por el Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo se mantiene intacto un año más. Por 33º año consecutivo, el público llenó los pasillos del IFEBI, llegándose a recibir alrededor de 40.000 visitas durante los cinco días de celebración del certamen. Estamos muy contentos, dado que la afluencia de gente ha sido buena sobre lo esperado, a pesar de las inclemencias meteorológicas de un fin de semana que en principio no era el más propicio para nosotros. Sin embargo, la gente ha respondido y a nivel comercial parece que los expositores están satisfechos y para nosotros motivo de satisfacción. Con más de 45 marcas de coches y motos entre las que escoger, además de lanzamientos, ofertas especiales por parte de los concesionarios oficiales, y una gran variedad de gamas y modelos, las cifras de ventas parecen mantener el buen ritmo alcanzado en los últimos años, alcanzándose un volumen de negocio próximo a los 15 millones de euros, teniendo en cuenta las numerosas operaciones abiertas y confirmando la importancia de esta cita como uno de los eventos fundamentales para el sector de la distribución de vehículos en Galicia. Los vendedores de un concesionario han dejado de ser vendedores para ser verdaderos asesores en esa venda. Son asesores a nivel de producto, a nivel de tecnología, que encaja más con el cliente, y sobre todo asesores a nivel financiero en el indicativo de que son ellos los que proponen y los que, analizando la propuesta del cliente y viendo las necesidades del cliente, le puede encajar una operación financiera de un modo o de otro. Cada vez más la compra directa se reduce utilizando otras fórmulas de compra flexible, renting, leasing, diferentes variedades de fórmulas financieras que permiten el acceso al vehículo y que encajan cada vez más con el público actual. Es una primicia, una novedad, es un vehículo en pleno lanzamiento, como toda la nueva gama de vehículos comerciales que presenta Stellantis a través de su divisa Pro One, en este caso el Citroën Berlingo, vehículo fabricado en Vigo y que para nosotros es un orgullo de poder presentarlo casi a nivel nacional como primicia en este salón, una unidad inicial y que está siendo un verdadero atractivo y un verdadero polo de interés para el público que está visitando este salón. Realmente el vehículo usado, lo que ha sucedido en estos últimos años, con la subida de precios post pandemia, actualmente los mercados, los precios, están reconduciéndose a ese precio natural que tenían los vehículos hace tres años y se encuentran ya en precios totalmente diferentes. Eso nos hace apostar por un salón del vehículo usado la próxima semana a través de Spoticar con una gama de productos adaptada en precio, adaptada en cuotas y con productos mucho más asequibles para el público en general. Un año más estamos aquí, aportamos alguna novedad como es que hemos traído el Nexo, que es un vehículo de hidrógeno, que lo tenemos para cumplir las cinco tecnologías, hidrógeno, eléctrico, híbrido enchufable, híbrido y motor de combustión. Entonces, es la novedad que aportamos este año al salón, igual que el Kona eléctrico 100%, que el nuevo modelo de Kona, que aunque ya se está comercializando, digamos que es una exclusiva que traemos para el salón del automóvil de Vigo de este año. Sí, la verdad que los estamos llevando todas las carreras, hasta ahora el de combustión, ahora empezaremos a llevar el eléctrico, como colaboramos con el Consello en todas las carreras, pues es el coche que abre carrera siempre en la Ram Ram Vigo, con lo que les estamos encantados con esa colaboración y la verdad que nos da mucha presencia. Hemos hecho una propuesta haciendo un guiño al sector de la hostelería, hemos venido con nuestro menú del salón, también lo tenemos en propuesta digital, que la gente se puede escanear su código QR y ahí ponemos los precios desde donde arranca nuestra gama y desde donde tú te puedes pedir un coche. Esto facilita que cualquier cliente que nada más llegue, cualquier visitante, nada más llegue a nuestro stand, pues ya sabe desde dónde puede acceder y comprarse uno de nuestros coches. La 3, el Q3 en concreto, que tiene una buena campaña de precio y muy bien de cuota, y los hemos colocado con unos vídeos explicativos, con un código QR que el visitante también se puede descargar, y la verdad es que una vez tú ves las explicaciones, la comparativa de prestaciones, precio, cuota, con un TDI de 150 caballos de toda la vida, pues está generando mucho interés y bueno, estamos contentos con el resultado. La ID7 que hemos traído al salón para presentar, es un coche muy rompedor, es un coche completamente nuevo, ya no solamente por la autonomía que trae, que supera los 600 kilómetros, sino porque la estética es algo que hasta ahora no teníamos en el grupo, y también hemos presentado el nuevo T1 que acaba de llegar, o sea, esto es reciente, reciente, y es un coche completamente nuevo, que no tiene nada que ver con el T1 anterior, que incorpora muchísimas novedades. Este inicio de año ha empezado muy bien, sobre todo porque, claro, tenemos unas unidades específicas, tanto del Cupra León como del Formentor, que la verdad está atrayendo a un gran público, y bueno, también esperando las actualizaciones que este año va a sacar la marca. Para Nipocar ha sido bueno, en la afluencia de gente se ha notado que la gente ha venido en el salón, el tiempo también ha acompañado para venir a este salón del automóvil, estamos contentos, hemos realizado ventas, y bueno, ahora, como bien sabéis, acaba este salón, y empieza el salón de la ocasión, o del kilómetro cero, que también en Nipocar vendremos, y todos nuestros compañeros, con buenas oportunidades, y creo que es un momento bueno para la gente de Vigo, y alrededor es comprar un vehículo en estos momentos. Este año veníamos con el VZ4X, que es el primer eléctrico puro 100% de Toyota, que es la gran novedad. Toyota, como bien sabemos, seguimos apostando por la tecnología híbrida, que no significa que no tengamos coches totalmente eléctricos, como es este VZ4X. Que está a punto de llegar ya el nuevo Super, y el nuevo Kodiak, con las nuevas motorizaciones híbridas enchufables, con hasta 100 kilómetros de autonomía, que hasta ahora era una tecnología que no teníamos en nuestros dos modelos, y bueno, pues además con el resto de gama toda, con nuestro modelo 100% eléctrico, como es el ENIAC, con el Facelit y el Scala también renovado, y con el Octavia y el Fabia, con toda la gama, otro año más aquí, con los mejores precios. Nosotros venimos de un año récord, como fue el 2023, para Skoda, y este año pues lo queremos superar, y por ahora, pues en este primer bimestre del año, lo estamos consiguiendo, vamos a ver cómo va el resto del año. Pues sí, es el primer eléctrico, totalmente eléctrico de Subaru, con hasta 650 kilómetros de autonomía en ciudad, y recién llegado, no lleva con nosotros 15 días. En gama de eléctricos, tenemos también en St. John el Corando, en Aysam presentamos la nueva gama de eléctricos, que van desde 12.500 euros en coches sin carné, en todos los modelos, el City, el Coupé, el Crossover, y luego en Suzuki y Mitsubishi, completamos la oferta con los híbridos enchufables y los microhíbridos. Tenemos una gran sorpresa, que hemos tenido la suerte de tener la presentación del X2 aquí en el salón del automóvil, y ha sido un éxito rotundo. Todos los, la gente que no lo conocía, o que no lo había visto, le ha sorprendido, porque es un coche que en persona dice mucho más la expresión de BMW y de esa deportividad que tienen todos los subs coupés de la marca, la traemos aquí en vivo en primicia, del nuevo Mini Countryman. Un modelo completamente renovado, con toda la tecnología ya mejorada, y un poquito más grande para aquellas familias que igual el Mini Countryman anterior se le quedaba más corto, en este caso ha dado un salto de calidad muy grande. Está llamando muchísimo la atención, es una marca nueva, que como dices, se presenta aquí en el salón del automóvil, y está llamando mucho la atención, está viniendo mucha gente, preguntando por él, gente que ya venía informada y lo conocía, gente que lo está viendo por primera vez y no lo conoce, y está teniendo muy buen recibimiento, la verdad. Presentación de la nueva Tourneo Courier, nuevas novedades como el Bronco, el sistema Blue Cruise, en el Mustang Mach-E, una novedad aquí en Neville España, por un sistema autónomo de conducción en las carreteras, únicamente homologado con nuestra marca, y una recepción por parte de los clientes y los espectadores muy buena. Un año más, el salón volvió a contar con un espacio específico dedicado al sector de la motocicleta, con un amplio espacio dedicado en exclusiva, en el que se expusieron una amplia variedad de gamas y marcas, y que obtuvo un gran éxito de convocatoria y de ventas, a las que seguro se sumarán muchas más durante las próximas semanas, dado el elevado número de operaciones abiertas durante el salón. La novedad que ha presentado en el Salón KTM es la renovación de la gama Duque, que es una moto icónica dentro de la gama KTM, y tenemos aquí en stock la 125, la 390 y la 990, y en breve, a partir de la primavera, recibiremos el nuevo motor también 1390 montado en la Super Duque R. Paralelamente al salón comercial, el stand de Anca contaba en la tarde del sábado con dos de sus pilotos participantes en el Dakar, con los que fans y seguidores no dudaban en hacerse fotos y charlar. Juan aquí de Anca lleva cinco años apostando aquí con el proyecto del Dakar, y la verdad que muy bien, siempre nos consigue o me consigue la KTM Rally, que es una cosa muy importante para poder participar, y él siempre está ahí empujando y colaborando, y la verdad que muy bien con KTM, y en este caso con Juan de Anca. En el campeonato de Europa estamos corriendo con una KTM, pero una 3,5, no con la de Rally, porque bueno, esta es una moto que no es tan, para este tipo de terreno más de montaña, pues no es la moto ideal, es una moto para desierto y zonas más rápidas, y bueno, de volver al Dakar, así que volveríamos con ella, porque esta unidad la estrenamos este año, y normalmente yo suelo correr con cada moto, pues dos Dakar, entonces tendríamos la posibilidad de correr otro Dakar con ella, siempre haciendo un mantenimiento por parte de toda la gente de Anca, y bueno, hasta el momento nos fue siempre bien. Como era de esperar, la experiencia impresionante, muy dura, ver semejante carrera, ver lo que se mueve para hacer esa carrera, la verdad es que llegas y te acongoja un poco, ver semejante cantidad de coches, de gente que se mueve cada día para hacer la carrera más grande del mundo. Al ser una carrera tan importante como el Dakar, que tiene una organización muy buena, pues siempre se van viendo cositas que podemos aplicar, en este caso la carrera que se va a hacer en la Estrada, del Campeonato de Europa, este año pues vamos a hacer también un par de días que se va a ir desde la Estrada a Manzanera, en una etapa maratón, y entonces bueno, pues también dar un poquito de pistas nuevas, tener un poquito de pistas nuevas para la carrera, esperemos que se pueda seguir haciendo durante varios años. Además haciendo un guiño a la movilidad, también estaba otro gallego veterano Dakariano en el stand de Zero Cycles. Fran Payas nos contaba su experiencia pionera en moto eléctrica en el Dakar. Este año después de siete Dakars con moto de combustión, pues sí que tenía la ilusión de ir con algo distinto, algo novedoso, y llevamos ya casi cuatro años detrás de este sueño, de poder ir al Dakar con una moto eléctrica. Y la verdad es que bueno, en principio todo salió muy bien, empezamos ganando etapas incluso, pasa que bueno, el hándicap de ir con un prototipo hecho con titanio, pues se nos fue un poco de las manos a final del Dakar, que partió el chasis, y bueno, de ahí la caída tan bestia que tuvimos, la parte ciclo es todo igual, suspensiones, ruedas, todo esto, la diferencia es que llevamos una batería en el sitio del motor de una moto de combustión, y ahí es donde está el principal problema, que las baterías pesan muchísimo a día de hoy, y ahí es donde estamos jugando un poco con las nuevas novedades que hay, con baterías sólidas, incluso hablan de las baterías nucleares, y entonces ahí estamos esperando un poco respuesta de gente que estamos tratando con ellos, a ver si nos dan una solución para que vayamos con menos peso. Realmente fuimos los pioneros aquí en España, y de los primeros equipos en el mundo, en acudir a esta prueba con un proyecto 100% eléctrico, y también nos gustaría, pues, ¿por qué no?, intentar ser los primeros en hacer el Dakar completo con la moto eléctrica. Paralelamente a la actividad comercial, los stands temáticos cobraron un gran protagonismo y levantaron gran expectación, y es que pocas veces se puede ver en un mismo espacio, un increíble McLaren Senna, del que sólo hay 500 unidades fabricadas en todo el mundo, junto a un Aston Martin valorado en más de un millón de euros, o una excéntrica Aston Martin Brock Superior AMB001, la primera motocicleta de la marca, de la que solamente se fabricaron 100 unidades. A partir del jueves 14 de marzo, se presenta una nueva oportunidad para todos aquellos que no hayan adquirido coche en este certamen, además de para todos los interesados en uno de ocasión, con el turno de Motorocasión Vigo.